Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García, de Lucha Libre Fans, conocido en el mundo de Lucha Libre como Mr. President. Y bueno, ya estamos listos aquí en la arena con el Liceo Cordobés para la función de patria DTU, algo así. De patria extrema. Ah, de patria extrema, es cierto. Qué malo que va a acordar aquí mi amigo José Carlos, de los rudos, los rudos, los rudos. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Abel. Aquí andamos esperando que sea un buen cartel, porque ya se le extraña aquí a Doña Lucha, ya ves, entre la pandemia, que nos frena, no nos deja andar de arena en arena tan seguido como antes. Pero hoy hay evento de patria extrema con DTU y aprovecharlo. Sí, tienes mucha razón, hay que aprovechar este momento para poder ver la Lucha Libre, sobre todo DTU, que es una lucha que normalmente no vemos en esta zona. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de verla. Por ejemplo, en la semana estaba entrevistando a Princesa Azul. Y bueno, pues le decía yo que tiene tiempo que la veo, pero solamente por videos. Ahora va a tocar verla en vivo. ¿Tú qué opinas de este evento? ¿Cuál lucha te llama la atención? Me llama la estelar, ver al Samu, que es de casa, y ver qué tal ha funcionado. Y por Morbo, la semifinal, donde viene lucha extrema, por ver a Pantera y Orión enfrentándose. No verlos como normalmente nos tienen acostumbrados, que salen en pareja, ya ver lo que son el Yogur Extremo y los Stream Brothers. Casi, casi ahí los cae la de Exponiendo Infieles, ¿no? Oiga, ¿ustedes son pareja? Sí, les va a caer la de Badabun. Y pues el tiburón, también ven que es buen elemento. Me falta ver qué tal se acoplan los cuatro en el modo ahorita extremo. Y a ver qué. Sí, estoy de acuerdo contigo. Son varios elementos que, bueno, se va a presentar el día de hoy. A mí la que más me llama la atención, ¿sabes cuál es el mano a mano entre camuflaje y Lazerman? Ah, el Wendon Cucaracho. Hay que apoyar a Lazerman, que me oigo ahorita me va a venir a dar un zape. Ya le dije, amigo, ya dije que cuando nosotros decimos cosas o bromeamos, no es en mal plan, es parte del show. Ya sabe que se lee. Porque, bueno, ya me tocó, ya me tocó que me reclamen y les digo, bueno, ¿cómo quieres que te diga si es que es parte de la cultura de la lucha libre? Ya sabe que él es el cotorreo, ya. Bueno, imagínate, si de pronto salen con que nos van a empezar a prohibir cosas como la FIFA, pues ya no va a tener sentido la lucha libre, ¿no? No, no, ¿para qué vengo si ya no les puedo decir Pluto? Así es, amigo. Bueno, pues me da mucho gusto haber platicado contigo. Igualmente, ya sabes, cuando gustes, aquí estamos para servir. Sí, a ver que ya te invitamos a una conexión para que platiquemos en nuestro programa. Estamos hablando de lucha libre y ahí compartamos. Que no se nos esconda ahí el Crazy, el Crazy Star, creo que sí tiene tiempo que no lo veo. Bueno, pues ya ves también, desafortunadamente en Portín se ha detenido la actividad luchísica. Sí, ya venía la José Gammaní que nos cae el semáforo rojo. Sí, cara, qué mala suerte, qué mala suerte. Pero bueno, pues estamos dispuestos a disfrutar de este evento. Muchísimas gracias, José Carlos, nuevamente. Gracias a ti. Conocido por sus amigos, como dice, como el palomo. Como el palomo, ya saben. Así que, bueno, me despido de este video. Recuerden seguir los demás videos de esta serie porque ahí vamos a ver todas las luchas de DTU Patria Extrema. Nos vemos en el siguiente. Te recuerdo, mi nombre, yo soy Jorge Abel García. Conocí el mundo de la lucha libre como Mr. President. Y no olviden que Lucha Libre fans, estamos los aficionados de verdad. Hasta luego. Hasta luego.